Muy buenas amigos de Smile, les habla su amigo Dragoliver, esta vez es de GamePain, digamos un GamePain, pero ese es el servidor de LATAN, mostrándoles todo lo nuevo que se viene para la próxima semana en el, en este parche de, de Pigs and Dolls, yo explique mas o menos algo de lo nuevo que iba a venirse, como el nuevo mapa de arena, como pueden observar ahi lo que dice, las, hay nuevos sitios, hay temps, hay nuevo, el nuevo reward de Nox, e incluso, las, las nuevas cosas que si vienen, lo que serian, el paquete de anunciador, el, el pedestal, que hasta ahora esta revelado, una, un digamos, no, les se, no se que, no, no se que sera, pero dice GloballyMod, se ve que, es algo super chévere, pero veran, lo que, será, y lo que van a poder observar, eeeh, veran, lo primero, como vieron anteriormente, esa era la pantalla, la nueva de carga que se vendrá, es la nueva Nox, eeeh, el, Summer's Land, donde salen ya todas las cosas, también me viene esto de, la nueva skin de Agni, en el cual tu tienes que ganar 30 partidas con tu amigo referido, eso también, ya haré un video de como referir a tu amigo, para que juegues, y te cuente, pero eso si, te va a contar desde que salga este parche, eso si, eeeh, las nuevas skins, aquí están las nuevas skins, de Belona, estas son las nuevas skins, que les estaba diciendo anteriormente, eeeh, también están las nuevas skins de, Anubis, si es que más no recuerdo, veamos, si, las nuevas skins de Anubis, como pueden observar, esas son las nuevas skins de Anubis, como pueden observar, la Golden y todas esas, eeeh, también, la nueva skin de Zumbukon, como pueden observar, y cada, a cada una le estoy viendo, que vean el, el valor de cuanto costará, para que digan, luego no estén preguntando, ah, y aparte de eso, también, eeeh, voy a hacer un pequeño sorteo de gemas, pero, este sorteo consiste en una cosa, si en, la, el tiempo que va a durar este sorteo, va a ser de 5 días, para que se vayan inscribiendo, vayan dejándome su mensaje en la caja de comentarios, vayan, digamos, también, incluyan ahí, lo que sería, por qué quieren las gemas, para qué desean las gemas, entre otras cosas más, eeeh, pero, las condiciones de este, de este sorteo de, de las gemas, sería, de que, una, me ayudes compartiendo este video con todos los que tú quieras, eeeh, y, y así poder llegar, si es posible, más o menos, una cantidad, de unos 500 suscriptores, y si es que sobrepasa, yo duplicaré la, la cantidad de gemas, eeeh, me ayudas también, eeeh, digamos, ayudarme, siguiéndome en la, en mis redes sociales, lo que es Facebook y Twitter, ahí crearé un hashtag, que estaré poniendo ahí, para el sorteo, y así, digamos, seguir creciendo, que me ayudes a crecer, la única condición que pido, que es que me ayudes a crecer, en este canal, que me ayudes a crecer, que sobrepase los 500 suscriptores, que sobrepase las mil vistas, entre otras cosas más, para que me ayudes a crecer, y, así poder hacer el sorteo, lo que les iba a decir, el valor, 500, 200, como antes se veía, venía esta skin de Afrodita, esta, como pueden ver, 200 gemas, esta no sale todavía, el, la, cuánto costará, parece que van a, en algún, van a dar gratis, o no se sabe todavía, esta skin también van a dar gratis, lo sé, eeeh, pero, digamos, como que hay algo, luego, como yo no tengo aquí muchas gemas, y tengo la cuenta de LATAN, no, no tengo mucho, mucho para decirles, eso sí, lo que pueden observar, la, se viene también la nueva skin de Anjur, si viene el paquete de anunciadores, que era el, el de Memorex, si subía algo de, de ese pack de bosses en, en, en mi página de Facebook, pero con todo, yo subiré de nuevo, algún enlace para que escuches, aquí, como decían antes, se viene la skin también de, de Kali, en versión pirata, también se viene la skin de GEP, eeeh, lo, que le falta a las ligas sería, este, 210 días, eso sí, eso te digo, ya para terminar este video, porque es un corto video, ayúdame a crecer, en, en Facebook, Twitter, YouTube, y, y yo haré ese, ese, ese sorteo, ese sorteo, lo haré el otro lunes, el otro martes, digamos, para que, para ver cuánto, si es que, hemos llegado a los 500, o, hemos sobrepasado a los 500, si hemos sobrepasado a los 500, y llegamos más o menos a, una, a los 700 suscriptores, entre otras cosas más, les juro, que de la cantidad que yo tengo de gemas, para sortear, duplicaré esas gemas, les juro que yo duplicaré esas gemas, haré el sorteo, eeeh, con un hashtag, eeeh, en el cual, pueden seguirme en Twitter, eeeh, ahí les dejo mi Twitter, y también, en mi Facebook, pueden subir las imágenes de por qué quieren las gemas, para que las desean, entre otras cosas más, este es un pequeño video, mostrándotelo, mostrándoles todo lo bueno que se viene, eso sí, no, eeeh, no olvides suscribirte, compartir ese video con tus colegas, eeeh, compartir en un grupo, eeeh, informarles acerca del sorteo que se viene, eso sí, deseo suerte a los equipos que se enfrentan hoy, en la Copa de Smiley, Latam, esto sería todo lo bueno que, que tengo para, para decirles, las nuevas noticias que tengo para decirles, eeeh, acerca de skins, recordlords, o eso, eeeh, estaré muy pronto, sorteándolas, porque, digamos, esta, eeeh, estoy ahí, eeeh, tratando de comunicarme con los, eeeh, amigos de Latam, de Level Up, para ver si es que me pueden, eeeh, dar algunos codes para sortear, mientras tanto, como yo tengo, digamos, algunos colegas que hacen, eeeh, recarga de cash, yo sortearé las gemas, por eso les digo, ayúdenme a crecer, y verán que yo les sortearé, si es posible, el doble, si es que me ayudan a, eeeh, duplicar esa cantidad, será el doble de, de gemas, les juro, mientras tanto, sean felices, tengan un buen día, hasta una próxima, recuerden el sorteo, chao, chao.